A contraluz, despistado Yo no te alcanzo a ver Un panorama ajustado Tu cuerpo empieza a arder La verdad No sé muy bien por qué estoy acá Pero hoy Hoy no me pienso largar Esa noche Entre ritmos Jugando el fondo Sobre el humo Y las luces del show El mundo se puso Hoy no se salta Esa noche Yo tengo mil motivos De cerrar mi corazón Pero la llave se oxida Dentro de los cajones Que guardan en mí Toda la magia Un giro También Es necesario Y bajar de la cruz Movamos esa vieja estructura Mi hermano Que el tiempo avanza La verdad No sé muy bien por qué estoy acá Pero Hoy no me pienso largar Esa noche Entre ritmos Su canto desbordó Sobre el humo Y las luces del show El mundo se puso Hoy no se salta Toda esta noche Yo tengo mil motivos De cerrar mi corazón Pero la llave se oxida Dentro de los cajones El mundo se puso Hoy no se salta Y si no puedo Ya vete por favor Recordemos el motivo Dueño de la razón El momento es aquí No te distraigas Esta noche Yo tengo mil motivos De cerrarse el corazón Pero la llave se oxida Dentro de los cajones Te guardan en mí Toda esta magia No te distraigas ¡Gracias!